Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a más de este stream de Boje con Lali Vamos a ver qué tal está Uy, probable que se ato ya muerto No, bueno, basta, basta Está muerto ahora Ahora quiero ir a casa Trump y ver si el gato está Sí, sí, es muy particular esa casa Ok Pero bueno, era bárbara para el contenido, ¿viste? No, obvio, obvio, me encantó Y me encanta que haya arrancado con Bloom Y que, como que se metía, no, me gusta, bien Gracias Donald Trump Gracias gato Donald Trump Hizo una bien Trump Nos dejó la casa Y reencarnó el gato Y reencarnó el gato Hay tres temas, tres videoclips que están conectados Yo reaccioné en stream a, creo que disciplina fue El primero No, entonces no, yo reaccioné a como tú Como tú Y la gente empezó, ¿cuál fue el último que salió? El último de tres Como tú el último de los tres Ok, yo reaccioné a ese y la gente empezó No, pero la relación Empezaron a tirar todos los temas Claro Pará, 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 pará Es que eso es muy del fandom El fandom sabe Vos no tenés por qué saber que está conectado Gracias, gracias Pero bueno Ese día me dieron un instructivo Me dieron tanta información que no pude Te pusiste a llorar Me puse a llorar La pasión de que chau, gente, hasta el próximo trim Y me fui ¿Cuál es la relación entre los tres? Disciplina, diva y como tú Después de esas tres canciones seguí sacando singles Ya que no se conectaban tanto, tanto Si bien en todos busqué que haya una conexión Porque de hecho estaba hablando del mismo disco, obviamente Que ahora lo conocemos entero Y creo que se puede entender un poco la conexión de toda la pieza Pero en ese momento que yo venía de no sacar música Hace un rato largo Y de pronto iba a sacar esos tres temas juntos Hicimos un laburo visual y todo Como de conectar las tres canciones Y hay una Lali Que es la Esa Lali del inframundo Un poco sexy atrevida Que está en disciplina Ajá Que se vuelve a conectar con la última Con la última pieza de la triada Que era como tú Ajá Que es esa Lali que aparece medio al final A matar a la Lali falsa Oh, claro Yo te voy a pegar un corchazo a mí misma Sí, que sos un robot Soy un robot Made in Argentina Made in Argentina Ojo Entonces un poco el chiste era como eso, ¿no? Como los personajes pop Que uno puede encarnar en diferentes videos Ajá Y siento que este universo De esta música Te permite un montón de juego bizarro Que capaz, no sé En lo urbano Viste que en general En general Los artistas son más Más a cámara Y más como Más ellos en el flash Y creo que el pop Y la cosa más de fantasía Que me permite el tipo de música que hago Se puede jugar con eso Con que vos seas un personaje No, sí Claro Encarnes cosas más bizarras Como que al final permite un poco Lo de los trajes Digo, es más exagerado Bien Entonces jugué un poco con eso Como a linkear un personaje de un video Con el del otro video Perfecto Y unir las tres piezas ¿Y en Diva? Y Diva es un poco Como el chiste justamente de la Diva Que parece que yo estoy haciéndome la potra Durante todo el video Pero en realidad Es Esa Lali Del inframundo Jugando a ser la Diva Ajá Que después se transforma en algo que no es Y se caga corchazos Con la Con la Lali verdadera Se caga corchazos Ok Estas son todas pajas mentales Que una sola se hace Porque la gente no tiene por qué entenderlo tal cual No, claro Pero bueno, para mí es importante Siempre darle un contexto de narrativa A lo que hago Porque yo me aburro muchísimo Claro No, está bueno Ok, ok, bien, bien Sí No Sí, obvio A ver, la gente también puede interpretarlo como quiere Pero si hay una interpretación oficial Quiero saberla La hay, la hay Perfecto, perfecto Diva es como Es como Si vos te fijás En el video no se ve nada más que a ella Sí Hay un mundo negro No se entiende bien donde está Sí Pero se ve alguien de arriba Claro Pero hay gente como con la cara tapada Ajá Entonces un poco lo que cuenta ese video Es como La letra va por el empoderamiento Y por decir Yo soy una Diva espectacular Claro Pero lo visual va por la La tristeza de la soledad de la Diva Ah Ella está haciendo una perfo Pero no se ve a nadie más que a sí misma Claro No tiene a nadie alrededor No reconoce a otros que estén ahí con ella Y se termina transformando en una figura vacía, dura, de oro Se va deshaciendo hasta que se transforma en una figura vacía Claro Ese es el chiste Es tremendo en realidad Porque a gente piensa que una lo hace así nomás para verse linda en el video Y siempre hay una narrativa Por lo menos en lo que yo intento hacer Te mato con Te mate con lo de Diva ¿Por qué hay una corrección? Sí Está bien En como tú Sí Made in Argentina Ensamblado en Tierra del Fuego O no Ensamblado en Tierra del Fuego A ver Capaz que necesito en Argentina Pero no ensamblaste a otro lado No El sticker Ensamblado No, negri Es una cosa de maquillaje No, no No, era made in Argentina Global Argentina Medio trucho Medio trucho Lo bardeaba, ¿no? Hicimos lo que pudimos No, está bien, está bien Está bueno Y con los malevos Que son los más Argento International que hay Pero clase magro se escuchan No me iba a caer la canción Sí, pero No, había que mostrar la canción Igual está bueno porque al final Pero viste que al final Me gusta Me gusta que llegaste al final Obvio, obvio Bueno, en el final De hecho, el chiste de que haya Está filmado con un celular Eso está haciendo más Ajá Pero era lindo poner el bonus track Del audio real Porque es tremendo el audio real Se escucha zapado Está buenísimo Es increíble, es increíble Está ahí, está ahí Sí, 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 me encanta Me encanta, me encanta ¿El disco tiene referencias? Muchas Sí, no, no, sí, sí No terminé la pregunta Ah Seguí No me interrumpas No me interrumpas No me interrumpas No No, el disco tiene referencias a Moria Kazan. Muchas. Sí. Contá tu vida, tu historia. No, contestó. Mi romance con Moria Kazan. Mi romance con Moria Kazan. A ver, no sé de toda la gente que está acá ahora escuchándonos, a quién le interpela en su vida cotidiana. En la mía Moria está muy presente. Digo, entre mis amigos hay todo el tiempo un uso casi exagerado de las frases icónicas de Moria. Nos guiamos en la vida un poco por los momentos icónicos que nos ha regalado la One. ¿Stickers de WhatsApp también tienen? Moria es todo un poco. De hecho, estoy pensando seriamente en tu armela. ¿En serio? No. Entonces, claro, estaba en el estudio, viste que hay ideas que vas al estudio, y estaba buscando la inspiración de qué queremos hablar hoy, por dónde vamos a ir hoy, buscando un poco de referencia. Y con Tincho Galán, que es con quien escribo todas las canciones, decíamos, boludo, hay que hacer algo con el concepto de quiénes son. O sea, yo tenía mucha ganada de hablar de una canción sobre el heitismo y sobre el hate, y sobre la mala onda y la frustración de quién bardea por bardear. Claro. Que yo ya lo hice en algún otro momento. Digo, Boomerang es una canción que también un poco habla de eso. Pero había que renovar la canción, el heitismo. Claro. Porque hubo mucho heitismo en la vida. Pero del mundo, no siento que directamente a mí, pero me gusta hablar de eso. Me parece como que reírse, que ironizar con eso. Que acá hay mucho, digo, al final la gente puede decir lo que quiera y no se puede decir cualquier cosa con otra persona. Reírse, ironizar y facturar con eso también, ¿por qué no? Pero negre lo hago plata, como Shakira. Obviamente. Como Shakira que se vendrá más plata. Las mujeres facturan, exactamente. Bueno, entonces tenía muchas ganas de hacer una canción así. Y dijimos, che, usemos el concepto de quiénes son, pero vayamos a fondo, tipo, sampliemos a Moria diciendo quiénes son. Hasta en un momento flasheamos, bueno, que venga al estudio, uno lo grabé, después fue como, no, es más icónico sacarlo de YouTube. El audio original, claro. Cuando lo sacamos de YouTube. Ah, de YouTube, de YouTube. De YouTube, me encanta. El audio es real de la entrevista que ella da, y lo sacamos de YouTube. Después hablé con ella, le digo, che, mirá, tengo esta idea de amor. Viste, yo retímelo, me va a mandar a la mierda, Moria Kazan. Claro, porque capaz dice, no, querido, no uses mi voz. Claro. Y ella me respondió lo que está en la canción, el audio. Que me dice, claro, me dice, no, placer, placer, amor, atravesar generaciones. Estoy en calzos hechos en media, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? O sea, estoy en un museo y estoy bimba. Amo, amo, amo. Bueno, todo eso, está el audio, lo cortamos, porque el audio era como de tres minutos. Hay muchas cosas, claro. Pero pusimos lo más icónico de su audio, que es la respuesta que ella me da, mirá la onda de la tipa, ídola absoluta. Así que pudimos hacer la canción a través de que nuestra referencia artística sea el quiénes son, y de ahí desarrollé los versos, escribí los versos, lo que sigue en la canción. Muy viola. Y la otra referencia también que estaba muy presente, que bueno, de hecho cuando la reaccioné, la gente estaba como, ¿no escuchaste eso? Es Britney. Britney. Sí, un poco eso no lo pude desampliar, porque es Britney, o sea, lo reprodujimos al borde de la realidad. Con Mauro, mi productor, decíamos, a ver qué piensa la gente de esto, ¿no? O sea, ¿no es Britney? No es Britney. Es muy igual. ¿Quién es? No, no, no es un sample total de Britney. Pero no podíamos hacerlo, pero representamos a Britney. Pero o sea, hubo una chica que se grabó diciendo, oh, sos vos. No, no, somos nosotros estos audios, cosas, tipo, lo buscamos. Sí. ¿Gos? No lo puedo creer. Eh, pero vos que explotás. Bueno, ok. Me gustó, me gustó, me gustó. Hablando de explotar, no, vos exploraste muchos géneros en este disco. Tipo, como que fuiste con muchos estilos. No sé, lo siento, ¿vos lo sentís así? Es re columna vertebral pop. No, no se va mucho de ahí, no hay urbano, no hay... No, pero es como... Se pone medio rocker, te diría. Sí, pero también, ¿cuál es el...? Ay, ¿el que más me gusta? Eh, pará. No me acuerdo el nombre. Yo soy muy tonto, acordándome los nombres de las canciones. ¿Pero cuál te gusta? A ver, me interesa. Incondicional. Incondicional es mi preferencia. Es rochentoso ese, ¿viste? Sí, pero bueno, por eso es como que... Pero es re pop. Pero va como diferentes estilos de pop. No, es una balada al final. Pero lo que tiene el género pop, que no tienen otro género... Como vos haces rock, y si bien podés buscar obviamente tu onda, suena a rock. Claro, hay como una estructura. Lo que tiene el pop... Vos fíjate, por ejemplo, que con lo urbano hay cosas que se consideran pop y son re urbanas. Mal, ¿verdad? Como que al final el pop es el más abierto, creo, de los géneros. Tango es tango al final. Claro. Pero el pop, yo hago una balada o hago música electrónica con melodía pop y al final... Y todo sigue siendo pop. Al final todo es pop, ¿viste? Claro. Pero sí, es una canción muy diferente al resto. ¿Te gustó esa? Me encantó. ¿Te gusta que te guste? Es un romántico, loco. No, fue como la escuché. No, es linda, es linda porque es mi carta de amor al amor, al final. Como que espero del amor, ¿viste? Es que sí, ¿no sentís que se ama medio mal, en general? Como somos medio toxics. En general, digo, ¿eh? No todo el mundo. Claro. No me incluyo. No, pero sí, es verdad. La vez sirve que no te incluya para justamente hablar de esto. De hecho, hay mucha gente que no cree en el amor. Hay gente que... Pero el amor está en todos lados. El amor es tu amigo al que querés y tu primo al que te cae bien. Ah, o sea, bueno, en general de todo. Sí, el amor romántico de pareja es un tema... No creer en el amor es una locura. El amor está en la vida. Claro, bueno, hay gente que no cree en el amor de parejas. Pero ahí también hay que desmenuzar. Que el amor de pareja, ¿qué? El amor romántico. Sí, no creo lo de. Por eso, es un re rojo. Chao, bata. Cortámelete. No, el amor es un re tema. Por eso sentí que yo no tenía nada de ganas de hacer una canción que diga, sin ti no puedo respirar. Estoy aquí triste sin ti. No me parece que eso esté bueno. Bueno, de hecho, me parecía más amoroso hablar de no me importan los de antes, tampoco los que vengan adelante. Un amor como el tuyo y el mío es único y repetible. O sea, vos cuando querés a alguien, me estoy poniendo re profunda, Negri. Dime acá algo lindo a vos que estás escribiendo de lo que estoy diciendo. Claro, que no se escuche. O. Claro. Que no se lea o. Ponga algo limpio. O. O. No sé, también yo estoy en un momento de la vida donde ya no me conformo con amar así nomás o que me quieran medio porque bueno, te quiero un poco. Cómo no, vamos a querernos bien. Si no, todavía sigamos cada uno con su vida, rompamos los huevos, viste, que es un poco como lo que siento que a veces nos acostumbramos a que en el amor hay cosas feas. No debería. El amor debería ser piola y lo que no está tan bueno, deberíamos poder decirnoslo en la cara. Si vos estás con el otro, cómo no podemos ser sinceros en todo, ¿entendés? Tal cual. Hay como una, viste, está este chiste popular como de, no, si se entera me mata, como, pero no te conoce del todo la persona con la que estás. Eso me parece re loco que lo normalicemos, ¿viste? Tal cual. Bueno, de hecho yo lo... Ok, ok, ya te vas a dejar esa partecita. Hablando un poquito. Los seguimos profundos. Es que con diferentes cositas de las canciones de Lali que están viendo y preguntando, bof y ahí todo eso, se meten, digamos, dentro del tema de lleno, de lo que significa, de cómo lo hizo Lali y todo este show. Me encanta. Me encanta, me encanta, porque estamos, ajá, estamos entendiendo cosas que a lo mejor como que escuchando la pura canción, como que sí lo entiendes, pero aquí ya lo estamos confirmando. O tú lo interpretas de otra forma. Oh, también. O si lo interpretas de esa forma, la intención con la que se hizo fue tal. Exacto, exacto. Está buena, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, bien, platica ahí está bien. Sí, sí, sí. Bien. Pues nada, es un punto por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen hasta redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más, nos vemos. ¿Qué nos pasó? De cuando estaba muy bien se complicó.